Quiero decirle al presidente López Obrador que no sea cobarde, que ha atacado a los periodistas de manera sistemática y ha lanzado un afecto, yo diría desmesurado, a los delincuentes. México es el país más peligroso para ejercer el periodismo y López Obrador desde las mañaneras continúa atacando a los comunicadores y a los periodistas. Lo que ha sucedido con un referente periodístico en nuestro país, lo que ha sucedido con Ciro Gómez Leiva, es una muestra clara de que alguien se siente con el poder y con la impunidad de atacar a un periodista e incluso querer quitarle la vida. Desde aquí decirle a Ciro Gómez Leiva que por supuesto acompañamos su exigencia de justicia, de saber quién fue capaz de querer quitarle la vida y que por supuesto esa persona pague. Decirle al presidente de la república ya basta con la violencia en contra de los periodistas. Gracias por ver el video.